Las unidades de salud pública han dado medidas de seguridad para las habitaciones o viviendas de los trabajadores agrícolas. Su patrón debe seguir las medidas y darle información e instrucción sobre la seguridad también. Nosotros no queremos confundir la información que las unidades de salud y su patrón le han dado. Sin embargo, queremos dirigir atención a algunas consideraciones importantes de salud y seguridad en la vivienda compartida. Como el estar cerca de otros puede aumentar el riesgo de transmisión de este virus, la seguridad en la vivienda compartida es muy importante. El cuarto de baño es un espacio donde uno tiene que tener mucho cuidado con la salud y seguridad en protección de este virus. En los baños hay muchas superficies de alto contacto y también en usar el baño podemos desparsear muchas gotas, por ejemplo en sonarnos o en escupir. En el baño también hay riesgo de contacto con materia fecal que podría estar contaminada si la persona tiene el virus. Si está compartiendo baño, limpie superficies y áreas de contacto regularmente, varias veces todos los días o hasta después de cada uso si uno quiere tener mucho cuidado. Evita tocar el excusado o taza del baño con las manos lo más posible y si lo toca, lávase las manos inmediatamente. Lave el excusado regularmente pero intente hacerlo con mucho cuidado. Por ejemplo, rocea el excusado con un aerosol o spray desinfectante de una distancia alejada antes de acercarse a lavar más. Lávese sus manos con agua y jabón antes y después de usar el baño. El número de personas compartiendo el baño se debería mantener lo más bajo posible y que sea el mismo grupo pequeño compartiendo. Espera 15 minutos entre uso y ventila el cuarto entre uso si es posible también. Guarda tus pertenencias afuera del baño en un lugar seguro para reducir la posibilidad que se contaminen. No comparta objetos de baño como toallas y lávalas frecuentemente. Con cuidado deshecha de la basura frecuentemente. Lava tus manos después de hacer eso. Habla acerca de tus ideas o preocupaciones sobre la salud y seguridad del cuarto de baño con tus compañeros o compañeras con quien lo estás compartiendo. Comparte tus ideas con supervisores y patrones también para que todos estén en la misma página. La cocina también es un espacio donde se tiene que tener mucho cuidado. Es un espacio de alto uso con muchos objetos y superficies de contacto. Si comparte cocina, limpie superficies, platos, cubiertos, ollas, todo lo que se ha tocado inmediatamente después de usarlos. Limpia las manijas, grifo de agua, refrigerador, apagadores, estufa, cualquier otra superficie tocada. La idea es de asegurar de no transmitir gotas sobre estas superficies y objetos compartidos. Y si sí se transmiten gotas, desinfecta las superficies inmediatamente. Aunque suele ser algo bueno, durante el COVID evita compartir cosas como comida, sal, pimienta, salsa picante, café, té, leche, etc. Al compartir a riesgo de varias personas tocando los mismos objetos o comida y posiblemente pasar gotas y contaminación. La basura debe estar abierta y de fácil acceso. Pasearla cada día o más frecuente. La basura podría estar contaminada, entonces lo más posible, sácala afuera y lávate las manos. Organice el espacio, los muebles, etc. para poder mantener la distancia y poder moverse por el espacio con seguridad. Organice el tiempo de cocina para asegurar que solo unos cuantos personas estén en la cocina en el mismo tiempo. Pasa tiempo afuera en el aire libre lo más posible. Esto ayuda a reducir el riesgo de exposición al virus posiblemente en el aire exhalado de alguien enfermo. Si es posible, prepara la comida, cocina, haz barbecue afuera, más ahorita cuando el clima está bien. Si no es posible estar afuera, ventila muy bien la cocina y la casa en general. Abre ventanas y puertas. Habla acerca de tus preocupaciones o ideas de salud y seguridad en la cocina con tus compañeros o compañeras y con tu supervisor y patrón. La habitación o cuarto donde uno duerme es un espacio también de alto riesgo, si está compartido. Si comparte cuarto, pon las camas a más de 2 metros de distancia. Hay riesgo en usar ambos niveles de camas literas porque se puede pasar el aire exhalado de la cama de abajo a la persona de arriba, entonces es mejor solo usar la cama de abajo. Guarda tus pertenencias de manera segura para mantener la distancia y reducir la posibilidad que se contaminen y para permitir moverse por el espacio en forma segura y evitar que alguien se torpece. Ventilación es muy importante. Abre puertas y ventanas. Los ventiladores ayudan, pero ten cuidado con la dirección del aire. La idea es de mover aire exhalado para afuera y aire fresco para adentro. Tenga cuidado de no mover aire exhalado de una persona en la dirección de otra. Hay riesgo de contaminación si eso ocurre. Maneja la ropa usada y sábanas de manera cuidadosa. No las agudas adentro del espacio compartido. Lava frecuentemente con jabón y agua tibia o caliente. Considera el uso de un par de zapatos solo para exterior y otro par solo para interior de la casa para reducir transmisión posible de pisos en el trabajo o de afuera adentro de tu vivienda. Habla acerca de tus preocupaciones u ideas para mejorar la seguridad en las habitaciones con tus compañeros o compañeras de trabajo y con tu supervisor y patrón. Este video fue producido por personal de las Clínicas de Salud Ocupacional para Trabajadores de Ontario o OCAU.